Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de RutaCervecera.com. Estamos con Carlos en el nuevo local que se llama Monetería Cervecero, acá en Talca, en pleno centro. Y bueno, Carlos, no sé si nos puede contar un poco acerca del proyecto. Sí, claro. En realidad el proyecto lo iniciamos con un amigo, siempre viendo las posibilidades de generar un emprendimiento. Nosotros hace muchos años ya que somos apasionados por la cerveza, cada uno en su casa elabora cerveza, somos maestros cerveceros caseros. Y siempre en mente con el tema de generar algún proyecto con la cerveza. Y así fue que en el año 2017 empezamos a hacer el proyecto en mente siempre con un Groblet Taito. Entonces se dio la oportunidad de participar en un Capital Semilla de Corfo. Y nos ganamos el Capital Semilla. Y ahí nos lanzamos. Y ahí fue como ya compramos todo lo que teníamos que comprar de acuerdo a cámaras de frío, implementar el local. Y ahora hace una semana abrimos. Abrimos el jueves pasado. Y la recepción de la gente ha sido buena. Se está involucrando con este concepto nuevo para Talca. Quiere tener este envase reutilizable. Y súper bien, contento. Sí, yo estoy viendo que tienen ya, bueno, son 10 salidas, que es bastante. Y hay hartas cervezas que son, digamos, bueno, conocidas ya en el mundo cervecero. No sé si hay, ¿cómo usted un poco elige los estilos o es como una apuesta, digamos, para la recepción? Sí, lo clásico es que la idea de nosotros es ir variando la cerveza de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la estación del año. También. Entonces, lo que tenemos ahora disponible en la cerveza son cervezas internacionales, cervezas locales, tanto también marca reconocida dentro de nivel nacional. Y siempre con la idea de que el cervecero local, ya sea de Talca o de la región, también esté incorporado en la pizarra. Ahora tenemos la cerveza número 10, en la línea 10, en una cervecería que se llama Paganos. La idea es que el día, la semana siguiente, tengamos otro cervecero de Talca o de la región. Y que, entre comillas, esté compitiendo también con estas grandes marcas ya reconocidas. Sí, igual está interesante el proyecto porque, por ejemplo, en Santiago, que es un poco quizás donde hay más gente, hay más bares, etc. Tampoco, que yo sepa, hay solamente dos locales así como de Growlers solamente. Aquí está el tema del Zapata y también la planta de Spoh. No sé si usted, ¿por qué motivo eligieron, no sé, por realmente en vez de un bar, hacer un Growlers Station? ¿Fue por algo así como específico? Sí, siempre con el pensamiento de que la clientela, en este caso, tuviera la posibilidad de llevarse una buena cerveza para su casa, o para donde él quiera. Que ir a un local a consumir y gastar lucas que a lo mejor no dení, va a salir más conveniente comprar la granela. Siempre pensando con el cliente y en la posibilidad, el abanico gigante que tenemos con estas 10 cervezas que algún día pensamos que también puede seguir creciendo. Entonces, fue eso, como pensando en que la gente tuviera la posibilidad de comprar una cerveza de buena calidad, distinta, artesanal y que la pueda consumir de donde quiera. Ya, pues los invito a ver la cámara. Un anhelo que siempre tuvimos cuando comenzamos con el proyecto fue que nuestras 10 líneas estuvieran siempre en buenas condiciones. Entonces, optamos por tener una cámara de frío. Vamos a revisarla. Esta es la cámara. Ahora tenemos pinchadas las 10 cervezas que están a disposición de los clientes. Donde tenemos los reguladores de presión que están de acuerdo a cada dos líneas. Contamos con las válvulas FOX que se encargan de mostrar los niveles de barril y también de controlar la espuma dentro de la cerveza. Mantenemos la cerveza generalmente a 1 o 2 grados para que conservan las propiedades organolécticas de la cerveza. Siempre pensando en que el producto esté en condiciones para nuestro cliente. Eso quiero destacar que nuestras cervezas, todas, incluso las que están en botella, no hay ninguna que esté afuera de un reciclador o afuera de la cámara. Almacenamos acá y se va directo al consumidor en buenas condiciones. Eso. ¿Y haces también la limpieza de las líneas? Sí, generalmente. Ahora lo que estamos proyectando, digamos una semana. Pero la idea de nosotros es que todos los lunes, en la mañana, vamos a hacer la limpieza general de todas las líneas. Incluso los lunes ahora no atendimos. Estamos solamente enfocados en el mantenimiento tanto de la cámara como de las líneas de cerveza. Y el formato que tienen es de 1 litro y de 1,9, ¿cierto? Claro. El formato que tenemos ahora es de 1 litro y 1,9, donde la gente se ha interesado bastante con el formato de litro. Ahí invitamos a toda la gente de Talca que siga viniendo. Está súper interesante también la retroalimentación que hemos tenido con la gente. Hay gente que llega que no sabe nada de cerveza y sale con su growler y se compromete a seguir comprando. Y gente que de verdad ya cacha. Y como dijiste tú, viene gente de afuera, de Santiago, de Conce, que ya viene con este concepto de growler ya incorporado. Claro. Sí, porque interesante también como de no como haber antes el concepto de growler quizás a que de repente aparezca. Es como súper interesante cómo se va desarrollando, digamos. Por ejemplo, cuál quizás va a ser el formato más popular o de repente cuál va a ser la cerveza y como todo un tema. A mí me llama la atención el hecho de que mucha gente sin conocer nada ya esté adoptando este formato y ya esté recargando con nuestro formato. La marca también ha llamado la atención el hecho de llamar Monasterio. Nuestro logo también ya creo que ya lo estamos perfilando a buena altura porque en Instagram, en Facebook, en redes sociales ya nos están siguiendo. Se está conociendo la marca dentro de lo que llamo repoco abierto. Pero bien, súper contento. Sí, eso. A mí me voy a preguntar por el nombre. ¿Cómo nació el nombre Monasterio Cervecero? Cuando estábamos con todo el tema de generar el proyecto, con Ignacio nos da vuelta el tema de qué nombre vamos a poner. Y Ignacio tuvo la suerte de ir a un viaje a Bélgica y probó la cerveza trapense. Y ahí fue como todo el concepto de Monasterio, visualizamos el logo con un monje. Muchas veces cuando habíamos ido a Santiago, a Zapata, veíamos a la gente caminando con los grubles y era como el logo tiene que ser un monje caminando que tuviera los grubles en la mano. Entonces de verdad fuimos dándole vuelta vuelta hasta que salió el tema del logo y el nombre es por la cerveza trapense. Así que como que por eso le decidimos poner el Monasterio. Sí, igual está. El nombre como que igual resalta porque lo que sea común a veces es como que sea un nombre más como gringo. Exacto. Que es como lo que está quizás más de moda y todo eso. Y a propósito de eso, de todos los 10 tilos que tienen de cerveza y del poco tiempo que llevan, ¿hay alguna que es como la más ya pedida o la que ustedes quizás han pedido? Sí, la que se está consumiendo más y la que la gente se lleva más ahora es la cerveza negra. En este caso la Imperial Stout de Belcebú, de Bundor, Quetebaldilla. La gente de verdad la está consumiendo harto. Yo creo que es por la estación del año. Ya hace un poco más de frío. Entonces ya de verdad no hay usurria con ese estilo. También tenemos formatos distintos en botellas que son cervezas importadas generalmente todas. Y también las cervezas negras se están yendo en masa. Eso. Claro. O sea, en el fondo es por el tema del clima, digamos. O sea, como nos estamos acercando ya el invierno. Exacto. Y bueno, no sé si tiene algún mensaje que quiera decir, como cualquier cosa como para terminar. Sí, no, bien. Agradeciendo a nuestros clientes en este poco tiempo que llevamos. Estamos súper contentos. Queremos y creemos que la gente adopte este formato y que sea capaz de identificar una buena cerveza. También todo esto va ligado al tema de la cultura cervecera. Dentro de nuestros logos también está el espíritu cervecero, aprovechándonos del nombre Monasterio. En donde se da esa relación con el cliente, donde aprendemos los dos. Entonces, eso. Los dejo cordialmente invitados. Que puedan venir a Monasterio Cervecero aquí en Talca, en la 1 Norte, 1225. Y que prueben cerveza de calidad, buena. Y que los maestros cerveceros de la región sigan creciendo para que lleguemos a un estándar bacán. Eso. ¡Suscríbete!